Los diálogos productivos se desarrollan en todos los sectores del país. Esta vez en Tunguragua, el vicepresidente Otto Sonnenholzner junto al ministro de Agricultura Javier Lazo compartieron con ganaderos productores de las parroquias San Andrés y Marcos Espinel en Píllaro. Luego se trasladaron a la parroquia La Matriz en Patate para conversar con los agricultores y dar inicio al proyecto de riego Munduc Llamate en beneficio de cientos de familias. Esta es la mejor forma de ayudar a que nosotros prosperemos para llegar con mejor calidad al mercado. El mercado ecuatoriano está ahí y es importante, pero nosotros tenemos que ver al mundo porque nuestros productos son de calidad, porque ustedes saben hacer las cosas bien. Pero empecemos localmente, centros de acopio, asociatividad, para poder tener volumen, para poder llegar a los mercados directamente. Conmigo cuenten para hacer las cosas correctas, para hacer que las cosas pasen. Les agradezco que nos escuchen, que nos reciban con tanto cariño, les agradezco tanta generosidad. Permítanos devolverles esa generosidad trabajando para nosotros. En Ambato, en la parroquia Montalvo, el segundo mandatario y el ministro Lazo inauguraron el centro de acopio de tubérculos andinos y entregaron 200 títulos de propiedad de tierras. Esta infraestructura les permite acopiar, tratar mejor el producto, presentarlo mejor y salir ahí sí a venderlo. Mejor productividad, mayor investigación en nuevas variedades, mejoramiento de la presentación también para vender más directo. Eternamente agradecidos los socios de Compapa y cada uno de los productores dedicados de Naciera Centro. Estamos conscientes que con esta infraestructura podemos desarrollar valor agregado. Con el campo, juntos, estamos decididos a crecer toda una vida. El gobierno de todos.